Tears of the Kingdom este juego una secuela directa de Breath of the Wild ha capturado la atención de millones de jugadores alrededor del mundo con su profunda narrativa y complejos temas en este vídeo desglosaremos cada aspecto de la historia desde sus temas centrales de sacrificio y comunidad hasta el desarrollo de personajes y misiones claves comencemos con una breve introducción a la trama principal tras los eventos de Breath of the Wild el reino de Hyrule estaba en un estado de reconstrucción y recuperación de la paz la paz sin embargo es efímera ya que nuevas amenazas emergen en forma de una sustancia insidiosa conocida como gloom y la resurrección del temido Ganondorf la princesa Zelda y Link se embarcan en una nueva aventura para proteger a Hyrule enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su valentía y determinación la historia de Tears of the Kingdom se desarrolla en un mundo vasto y detallado lleno de secretos y desafíos desde las altas montañas de hebra hasta los desiertos de Gerudo cada región de Hyrule presenta su propio conjunto de problemas y personajes únicos a medida que Link y Zelda viajan por el reino descubren la profundidad de los lazos que unen a las diferentes comunidades y la importancia de trabajar juntos para enfrentar las amenazas comunes el vasto mundo de Hyrule es un personaje por derecho propio en Tears of the Kingdom cada rincón del reino está meticulosamente diseñado para contar su propia historia y desafiar a los jugadores de maneras únicas los paisajes diversos desde las frondosas selvas hasta los áridos desiertos no sólo ofrecen variedad en términos de jugabilidad sino que también enriquecen la narrativa al proporcionar un contexto por las luchas y los triunfos de los personajes la exploración es una parte crucial en la experiencia del juego los jugadores son incentivados a salir a los caminos trillados y descubrir los secretos escondidos en las profundidades de Hyrule estas aventuras laterales no sólo ofrecen recompensas en términos de objetos y viabilidades sino que también revelan historias adicionales que profundizan el lore del juego desde las antiguas reinas que narran los días gloriosos de Hyrule hasta las pequeñas aldeas que muestran la vida cotidiana de sus habitantes cada descubrimiento añade una capa más a la rica tapicería narrativa del juego uno de los temas más prominentes en tears of the kingdom es el del sacrificio este concepto se explora a través de varios personajes y eventos claves a lo largo del juego en el contexto de la historia el sacrificio se presenta tanto como un acto de altruismo como de egoísmo dependiendo de las motivaciones de los personajes involucrados el sacrificio de rauro es uno de los ejemplos más significativos de este tema rauro un antiguo héroe de hyrule decide sellar a ganondorf sabiendo que esto significaría renunciar a su libertad y posiblemente a su vida este acto no sólo destaca su valentía sino también su profunda lealtad hacia hyrule y sus habitantes el sacrificio de rauro es un recordatorio constante de los grandes actos de heroísmo que a menudo son necesarios para proteger el reino otro ejemplo conmovedor es el sacrificio de la princesa celda en un momento crítico de la historia celda decide usar su propio poder para restaurar a la espada maestra un arma esencial para derrotar a ganondorf este acto no sólo demuestra su amor por héroe sino también su disposición a poner sus necesidades del reino por encima de las suyas la transformación de celda y su eventual sacrificio son movimientos profundamente emocionales que subrayan su carácter y determinación sin embargo el juego también presenta sacrificios egoístas como el de ganondorf su búsqueda de poder personal lo lleva a realizar actos que ponen en peligro a todo el reino este contraste entre sacrificios altruistas y egoístas añade profundidad a la narrativa y destaca las diferentes motivaciones de los personajes ganondorf a través de sus acciones ejemplifica como su deseo de poder y control puede corromper y llevar a la destrucción el sacrificio también se manifiesta en pequeñas acciones de los personajes secundarios los habitantes de irule desde los guerreros hora hasta los comerciantes guerrudo están dispuestos a arriesgar sus vidas y recursos para ayudar a link en su misión estas contribuciones aunque menos grandiosas que las de rauro y celda son igualmente importantes y resaltan el tema del sacrificio colectivo los sacrificios pequeños aunque a menudo pasados por alto son esenciales para el éxito de la misión de link cada posición preparada cada arma reparada y cada consejo dado por los habitantes de irule son actos de sacrificio que acumulados marcan la diferencia entre la victoria y la derrota estos momentos destacan como cada individuo sin importar cuán insignificante puede aparecer su contribución tiene un papel crucial en la lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan el reino el tema de este sacrificio también se entrelaza con la historia de las antiguas civilizaciones de irule a medida que los jugadores exploran ruinas y templos antiguos descubren historias de héroes y sabios que hicieron grandes sacrificios para proteger el reino en el pasado estos relatos no sólo proporcionan contexto histórico también subrayan la idea de que el sacrificio es una constante historia en irule un hilo que conecta el pasado con el presente y el futuro otro tema central en tears of the kingdom es la comunidad a lo largo del juego la importancia de la comunidad y la colaboración se enfatiza repetidamente este no se ve sólo en una forma en la que los personajes interactúan entre sí sino que también en cómo trabajan juntos para superar los desafíos a diferencia de breath of the wild donde la sensación de soledad y aislamiento era predominante tears of the kingdom pone un fuerte énfasis en la comunidad los jugadores experimentan esto a través de misiones en las que deben colaborar con varios personajes para alcanzar objetivos comunes por ejemplo en la línea de misiones de rito los jugadores deben trabajar junto con tulim y otros personajes para resolver y defender su hogar la comunidad en tears of the kingdom no sólo se refiere a los personajes principales también a los numerosos npc que pueblan irule cada ciudad y aldea tiene su propia identidad y desafíos y los jugadores a menudo deben ganarse la confianza y el apoyo de estas comunidades para avanzar en la historia esta dinámica refuerza la idea de que la unidad y la cooperación son esenciales para superar la adversidad además el juego presenta momentos en los que la comunidad se une para enfrentar una amenaza común estos momentos no sólo son emocionales desde una perspectiva narrativa sino también resaltan el poder de la solidaridad ya sea defendiendo una aldea de una invasión de monstruos o colaborando con la construcción de defensas estos actos de comunidad son fundamentales para la narrativa del juego tears of the kingdom se destaca por su enfoque en la comunidad mientras que títulos anteriores como ocarina of time o toilet princess la narrativa se centraba más en el viaje solitario del héroe tears of the kingdom subraya la importancia de trabajar juntos esta evolución en la narrativa refleja una comprensión más profunda de la importancia de los lazos sociales y la colaboración la comunidad no sólo se manifiesta en grandes ciudades y aldeas sino también en los pequeños grupos y clanes que habitan a héroe cada grupo tiene su propia cultura y tradiciones y los jugadores deben aprender a respetar y entender estas diferencias para ganarse su apoyo esta diversidad en las comunidades añade una capa de realismo y profundidad al mundo del juego haciendo que héroe se sienta como un lugar vivo y dinámico el tema de la comunidad también se refleja en las mecánicas de jugabilidad del juego por ejemplo los jugadores a menudo deben colaborar con varios personajes para resolver diferentes puzzles y superar obstáculos estas mecánicas no sólo refuerzan el tema de la cooperación sino también añaden variedad y diversidad a la jugabilidad los jugadores deben aprender a utilizar las habilidades únicas de los compañeros y trabajar juntos para alcanzar sus objetivos las historias personales de los NPC también juegan un papel importante en el tema de la comunidad cada personaje tiene su propia historia y sus propios problemas y los jugadores a menudo deben ayudar a resolver estos problemas para ganarse su confianza y apoyo estas misiones secundarias no sólo añaden una profundidad a la narrativa también subrayan la importancia de la empatía y la ayuda mutua en última instancia tears of the kingdom nos recuerda que aunque el viaje del héroe es importante nadie puede enfrentarse a los desafíos del mundo solo la comunidad y la cooperación son esenciales para superar la adversidad de alcanzar el verdadero éxito esta lección aunque presentada en el contexto de un juego de fantasía tiene relevancia en el mundo real y resuena con los jugadores de todas las edades el desarrollo de personajes en tears of the kingdom es uno de los aspectos más destacados del juego link y celda los protagonistas principales experimentan un crecimiento significativo a lo largo de la historia sus desafíos y triunfos personales no sólo impulsan la narrativa sino también permiten a los jugadores conectarse emocionalmente con sus viajes link como el héroe silencioso continúa siendo un personaje de pocas palabras pero de gran acción su desarrollo se ve principalmente a través de sus interacciones con otros personajes y su disposición a enfrentar cualquier desafío que él se le presente a medida que avanza su misión los jugadores ven a link no sólo como un guerrero sino también como un líder y un símbolo de esperanza para las personas de héroe la evolución de link también se refleja en las acciones y habilidades y técnicas que adquiere a lo largo del juego estas habilidades no sólo mejora su capacidad para enfrentar a los enemigos también simboliza su crecimiento personal y su determinación para proteger a héroe cada nueva habilidad es un testimonio de perseverancia y su capacidad para adaptarse y superar obstáculos por otro lado celda experimenta un desarrollo aún más profundo desde el comienzo el juego se muestra como una líder decidida y valiente dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su reino sin embargo también enfrenta sus propios temores e inseguridades su viaje es tanto interno como externo y a medida que avanza en la historia se convierte en una figura aún más poderosa y resiliente el sacrificio de la princesa selda para restaurar la espada maestra es uno de los momentos más poderosos de su desarrollo este acto de sacrificio no sólo muestra su amor por héroe sino también que resalta su crecimiento como personaje selda pasa de ser una princesa que lucha por encontrar su lugar a una líder que está dispuesta a sacrificar todo el bien por su pueblo las interacciones entre link y selda también juegan un papel crucial en su desarrollo aunque link es un personaje sinicioso su relación con selda se comunica a través de miradas gestos y acciones estos momentos de conexión sinicioso fortalecen su vínculo y muestran la profunda confianza y respeto que tienen el uno por el otro en tears of the kingdom la relación entre link y celda se explora con más profundidad que cualquier otro juego de la saga sus experiencias compartidas y desafíos mutuos los acercan y los personajes son testigos de cómo su amistad y alianza se fortalece a lo largo de la historia esta relación no sólo añade una capa emocional a la narrativa sino que también subraya la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo además de link y celda el juego también presenta una variedad de personajes secundarios que contribuyen al desarrollo de la historia estos personajes desde guerreros valientes hasta ciudadanos comunes cada uno tiene su propio arco de narrativo y desafíos personales sus historias individuales enriquecen la narrativa general y proporcionan diferentes perspectivas sobre eventos que desarrollan a Hyrule en tears of the kingdom los personajes secundarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia y los temas del juego estos personajes aunque no siempre están en el centro de la narrativa aportan profundidad y matices a la trama principal a través de sus propias historias y contribuciones to link un joven guerrero rito es uno de los personajes secundarios más destacados su valentía y habilidades en combate son cruciales para la misión en la región de los ritos a través de su interacción con link to link demuestra su crecimiento como personaje y su compromiso para la protección de su hogar la relación entre el to link y link subraya el tema de la mentoría y la importancia de transmitir conocimientos y habilidades a una próxima generación Ryu, la líder de las Gerudo es un personaje secundario significativo su papel como líder y guerrera es esencial para la defensa de la ciudad de Gerudo a lo largo de la misión de esta región los jugadores ven a Ryu enfrentar desafíos tanto internos como externos demostrando su capacidad para liderar con sabiduría y coraje su historia también explora temas de responsabilidad y liderazgo y como estos roles pueden afectar a una persona además de tooling y Ryu hay otros numerosos personajes secundarios que enriquecen la narrativa cada uno de estos personajes tiene su propia historia y personalidad única y sus interacciones con link y celda añaden capas adicionales a la narrativa por ejemplo los habitantes de las aldeas y ciudades de Hyrule proporcionan contexto y trasfondo revelando las diversas culturas y tradiciones del reino el juego también presenta a los sabios antiguos de Hyrule cuyas historias se revelan a través de recuerdos y leyendas estos personajes ofrecen una visión del pasado de Hyrule y los sacrificios realizados por generaciones anteriores sus historias no solo proporcionan contexto histórico sino que también sirven como un recordatorio de los temas centrales del juego como el sacrificio y la comunidad las historias personales de los NPC también juegan un papel crucial en la construcción del mundo del juego cada NPC tiene su propia vida y problemas y los jugadores a menudo deben ayudar a resolver estos problemas para avanzar en la historia estas misiones secundarias no solo enriquecen la narrativa también permiten a los jugadores experimentar el impacto de sus acciones en el mundo del juego en Tears of the Kingdom incluso los personajes más pequeños y aparentemente insignificantes tienen un papel que desempeñar en la narrativa general ya sea proporcionando información crucial, ayudando en la batalla o simplemente ofreciendo apoyo emocional cada personaje contribuye a la historia de alguna manera esta atención al detalle y a la inclusión de una amplia variedad de personajes hace que el mundo de Hyrule se sienta vivo y lleno de historias la línea de las misiones de los Rito es una de las primeras que los jugadores encuentran en su viaje la región Rito, conocida por sus majestuosas montañas y su clima frío está en peligro debido a la presencia del gloom y la reaparición de monstruos los jugadores deben unirse a Tulin, un joven guerrero Rito para enfrentar esta amenaza y proteger su hogar el desarrollo de Tulin es un aspecto clave en esta línea de misiones a medida que los jugadores colaboran con él, ven como Tulin crece en confianza y habilidad sus interacciones con Link no solo fortalecen su amistad también subrayan el tema de la mentoría y el aprendizaje Tulin no solo es un aliado en la batalla sino también un símbolo para la próxima generación de los héroes de Hyrule los jugadores aprenden sobre la historia de esta orgullosa raza de guerreros alados y sus luchas para mantener su hogar a salvo las misiones en esta área no solo desafían a los jugadores en términos de combate y resolución de problemas sino que también proporcionan una visión más profunda de la vida de los Rito la línea de misiones de Gerudo presenta un conjunto de desafíos completamente diferentes la región desértica de Gerudo está bajo la amenaza constante de criaturas y bandidos la misión principal en esta área es defender la ciudadela Gerudo y asegurar la seguridad de sus habitantes Ryu, la líder de Gerudo, es un personaje central en esta línea de misiones su papel como líder y guerrera es crucial para la defensa de la ciudad los jugadores deben trabajar con Ryu para organizar la defensa de Gerudo enfrentando tanto amenazas externas como internas las habilidades de combate y liderazgo de Ryu son esenciales para el éxito de la misión y su historia destaca la importancia y la responsabilidad del coraje además de los desafíos de combate, la línea de misiones de los Gerudo incluye elementos de diplomacia y estrategia los jugadores deben negociar alianzas y tomar decisiones tácticas para fortalecer las defensas de la ciudad estos elementos añaden una capa adicional de complejidad a la narrativa y subrayen la importancia de la cooperación y la planificación las misiones de los Zora lleva a los jugadores a la región acuática una raza conocida por su afinidad con el agua y su arquitectura impresionante la región de los Zora está amenazada por la contaminación de sus aguas y la aparición de monstruos marinos los jugadores deben unirse a Sidon, el príncipe Zora, para purificar las aguas y restaurar la región Sidon es un personaje carismático y valiente cuya historia de crecimiento personal es central en esta línea de misiones su relación con Link se desarrolla a medida que trabajan juntos para enfrentar las amenazas que afectan a su hogar las misiones en la región de los Zora destacan la importancia de la lealtad y el sacrificio así como el compromiso de Sidon para proteger a su pueblo la arquitectura y la cultura de los Zora también se exploran en profundidad en esta línea de misiones los jugadores descubren la rica historia de esta raza acuática y sus luchas pasadas y presentes la purificación de las aguas y la restauración del orden en la región son elementos claves de la narrativa subrayando el tema de la restauración y el nacimiento estos momentos no solo avanzan la trama sino que también ofrecen una comprensión de los personajes y del mundo del juego uno de los momentos más impactantes del juego es la revelación de Ganondorf como el principal antagonista su resurrección y la amenaza que presenta para Hyrule son un punto de inflexión en la narrativa los jugadores descubren gradualmente la historia de Ganondorf y sus motivaciones lo que añade profundidad a su personaje y a la historia en general la resurrección de Ganondorf también está vinculada a la historia de Rauru y a los antiguos héroes de Hyrule los jugadores aprenden sobre el pasado oscuro de Ganondorf y los sacrificios que fueron necesarios para sellarlo esta conexión entre el pasado y el presente subraya la idea de que la historia de Hyrule está llena de ciclos de conflicto y resolución otro momento crucial es el sacrificio de Zelda para restaurar la espada maestra este acto no solo tiene un impacto significativo en la jugabilidad también es un momento profundamente emocional en la narrativa la transformación de Zelda y su sacrificio son un testimonio de su amor por Hyrule y su disposición a poner las necesidades del reino por encima de las suyas el sacrificio de Zelda es un momento que resuena a lo largo del juego los jugadores ven como sus acciones inspiran a otros personajes y fortalecen la determinación de Link para derrotar a Ganondorf este momento también subraya el tema del sacrificio y la importancia de estar dispuesto a darlo todo por el día mayor la batalla final contra Ganondorf es uno de los momentos más emocionantes y culminantes del juego los jugadores deben usar todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su viaje para enfrentar esta amenaza definitiva la batalla no solo es un desafío en términos de jugabilidad sino que también es un clímax emocional y narrativo la batalla final también es un momento de gran simbolismo representa la culminación del viaje de Link y Zelda así como la resolución de los conflictos y sacrificios que han enfrentado la derrota de Ganondorf es una victoria no solo para los protagonistas sino que también para todo Hyrule subrayando el tema de la comunidad y la colaboración en resumen Tears of the Kingdom es una obra de la narrativa y jugabilidad que a través de su profunda exploración de temas como el sacrificio y la comunidad el juego ofrece una experiencia rica y emocional que resuena con los jugadores los personajes tanto principales como secundarios están meticulosamente desarrollados y sus historias individuales añaden profundidad y matices a la narrativa general el vasto y detallado mundo de Hyrule sirve como un telón de fondo perfecto para la historia ofreciendo innumerables oportunidades para la exploración y el descubrimiento cada región y cada personaje contribuyen a la rica tapicería de la narrativa haciendo que el mundo del juego se sienta vivo y dinámico a medida que los jugadores avanzan en su misión para derrotar a Ganondorf y proteger a Hyrule son testigos de momentos de gran heroísmo y sacrificio estos momentos no solo avanzan la trama también ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la comunidad la colaboración y el sacrificio por un bien mayor gracias por acompañarme en este viaje a través de Hyrule y espero que continúen disfrutando de todas las maravillas y desafíos que este juego sigue ofreciendo día de hoy espero leer tus comentarios quisiera saber alguna aventura algún momento épico que te haya gustado del juego sin agregar más yo me despido espero estar más activo próximamente nos vemos en un próximo vídeo